El Partido Revolucionario Institucional continuó su gira de precandidatos a diputaciones federales, locales, así como por el Senado. Luego de visitar Huejutla, el lunes pasado en Actopan, Nubia Mayorga Delgado, precandidata a la Senaduría de la República por Hidalgo, pidió el apoyo de los delegados para llegar a la Convención Estatal y ser candidata a la Senaduría de la República. De esta manera, continuó la precandidata preista Leirá Mejor a Hidalgo. La gira continuará el próximo 7 de febrero en el municipio de Tulancingo. Los esperamos este sábado y domingo 10 y 11 de febrero al Carnaval de la Montaña aquí en Mineral del Monte Hidalgo, donde tendremos grandes eventos, grandes oportunidades de que usted venga a disfrutar en este lugar. Habrá un gran desfile de carros alegóricos, de disfraces, tendremos una batucada, habrá regalos para los niños. Los invitamos este 10 y 11 de febrero. Gracias. Gracias.